Wey Mexicali Alrededor del cielo Con alas de luz Con alas de luz Wey Mexicali Wey Mexicali Oye, guayón Oye, guayón Volamos como águila Volamos muy alto Alrededor del cielo Con alas de luz Con alas de luz Wey Mexicali Wey Mexicali Wey Mexicali Oye, guayón Oye, guayón Oye, guayón Oye, guayón Oye, guayón Volamos como águila Volamos muy alto Alrededor del cielo Alrededor del cielo Con alas de luz Con alas de luz Con alas de luz Wey Mexicali Wey Mexicali Oye, guayón Oye, guayón Oye, guayón Cunar al cielo